¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes cómo te digo? Pero mantenía siempre la pintura aquí Y claro, de los que estaban aquí se pusieron cerdos El otro día con Stale Es que no me acuerdo quién Tú lo viste, Starrgast Estabas conmigo, lo vimos los dos Y luego Como empezaban a cobrar Se fueron para atrás Y volvió otra vez Se puso a volver aquí Hasta que le dijeron Tírate, tenemos que saber lo que hay aquí Se tiró el pie por aquí Y ha pintado todo Pero vamos, si ves que el EBR Lo hacen bien Sin me podré resetar, claro Pero era eso Salían los dos El EBR delante a toda hostia Y el dominador El otro El que tú llevas detrás Llegaba aquí Hacía el EBR Es que no sé cómo lo hacía Llegaba hasta a pasar el hoyo ¿Te arrega? ¿O lo hacía por arriba de este lado? Es que no me acuerdo Yo sé que hacía esto el EBR ¿Estaba así? Normalmente puede Desmedio entrar al hueco Y luego tienes que volver Ah, pero creo que El equipo que tenían delante Era muy flojo, creo Creo, eh Si no me acuerdo mal Ahora igual estoy No, sí, sí Tiraron al suyo Pero como llegaba el EBR de ellos Cogió y se debajo Y estuvo aquí Pero ya estaba en setado el suyo Entonces el tío intentaba subir Y le pintaba Y se piró para atrás Y intentó entrar por aquí Y entonces lo que hizo el otro Fue ir Para atrás ¿Sabes lo que te digo? Y no fue cada ¿Por qué entra tarde? ¿Medio subimos o vamos a...? Sí, sí, sí Subís Subís en el seto El 277 envías, ¿vale? El Arti aquí ¿Vale? Con Kero Bando aquí Vigila mucho Que te pueden dar De F0, eh Si van los medios Vigila mucho allí, eh Que es difícil, eh Raz, you play With another TD 277 es vías de tren Me quedo aquí atrás, no siempre Los medios os quedáis en el bus Que hay en H0 Ya está El EBR nos tiene que cruzar Y pintar hasta D8 Eh, chimpas, me cago en Dios Sin la p*** de Cristo Puta mierda, men Pero no te encetes aún, Stronghold, eh No, me ha pintado No, me ha pintado No, me ha pintado Puta ya, tío Pato, vete Vete, vete, vete Tiene el Arti, tío Fucking man Si llevan Arti Van a tener mucha gente Defendiendo en todos, eh Raz, 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 please Mierda Eh Ah, está perdido, tío Vale, les ha dado tiempo a colocar Su ligero Te sobra Bueno, tengo que quedar aquí, ya Vamos sin pintura No sabemos lo que hay a la derecha Pero tenemos dos EBR Es una EBR, está c*** Está c***, está c*** Está c*** Me c*** Me voy a comer otro tiro de la Arti La Arti ahora, la Arti ahora disparó aquí arriba Si ellos llevan CS, entiendo que tienen gente atrás, cien por c*** Mira, Manticore, 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 Manticore Disparame, Manticore No tengo tiro Manticore Estabas en mi línea, te lo juro Si disparaba, te he dado a ti Me ha dado pánico por eso Joder, cambiar de sitio Sí, sí, estoy cambiando Estoy cambiando de sitio EBR, EBR No me está sacando, tío Joder, macho ¿No tenéis tío a la EBR, tío? Joder, tengo que estar ahí Joder, hay un 2-6-8 Joder, hay un 2-6-8 2-6-8, es quitar eso, tío Estamos, estamos, estamos No vemos No, no, no No, si está a la EBR, tío Me molestará a los Conqueror, ¿eh? ¿Podéis quitar a los Chef Tangent delante vosotros? Pregunto Sí, no, puede ser Cargando, RAS Madre, que me parió Idiota, estoy Matar, tío No está perdida, del todo, ¿eh? Señores, creo que entran con menos gente, creo, no lo sé Si hacéis focus, está ganada Quitar al Chef Tangent ya Quitar al Chef Tangent Pero no vayáis 5 ataques de quitar un Chef Tangent Bicho aquí está comprometido Ah, con dos Bicho está muerto, Bicho está muerto Tenéis que quitar los 2-6-8 ya Quitar los 2-6-8 ya Ir a matar la Arti Mati, coro, EBR Ir a quitar la Arti Chus, Arti, please Voy Quitar la Arti Y los pesados ayudarán a los 2-6-8, pero ya Chimpa, chimpa, Arti Arti Ioni, vamos al medio a hacer daño, man Un EBR o el Manticore Ir a buscar por el culo Ya van, ya van, ya van 2-7-7 y oye A hacer una cosa, chimpa, matáis al Arti y vais a capturar, ¿vale? Al Arti y capturar Venga, chimpa, Stronghold, ir a capturar Ir a capturar, ir a capturar Ir a capturar Ir a capturar El Conqueror este que tape aquí, que tape aquí Que tape arriba Dio, 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 Dio Dio, Dio, Dio No, ¿a dónde vas? Aquí, aquí, aquí Eh, eh El otro, eh No, no, pero es igual Pueden llegar los CS Es igual, los vamos a dividir No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Si habéis parado, macho, no os mováis Que pintáis pelo, Dios Vigila, Magno, que te pueden entrar Eh, Spiral, Spiral No, perdón Te van a entrar los CS A ver, si os vienen los CS O salís de base y ya está, tío No pasa nada, man Con morir eso Tengo ya enfrente, hombre Necesito ayuda Vigilar, eh Que creo que van a llegar los CS Es igual que van a llegar Pero si había ahí un tío Estás parado, marahuapo Por ahí, por allí, no No dispareis, eh No dispareis No dispareis, no dispareis El CS Ah, ya está, ya está, man No sé si la perdéis, eh Está, está, está ¿Por qué no ha sido muy listo? Ahí, eh Jeje Bien jugada, tíos Pero lo habéis parado muy bien ahí En línea de uno, eh Lo habéis un puto mal Yo la verdad es que solo he tirado atrás Bueno, perfecto Cuando ya está parado, seis, ocho Vale Este es el equipo que digo yo Que es mejor que nosotros, ¿vale? Ahhhh Lifeworks Esos son los que hacen una semana entraron Eh ¿Eso son los que dices tú? No sé lo que hacer, tío Entrar por mucho por la derecha Claro, de ahora no sabemos si hay mucho Jeff Daniel No hay mucho Jeff Daniel Eh Two spotters Eh Vamos a hacer como lo hicimos el último día en 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 Con el Jeffrey que vamos a rotar, ¿vale? Meter cinco, seis, dos, siete, siete Five, four, two Sí, eh Sí Five, four, six Two, seven, seven Todos a la derecha Pues posiblemente vamos a rotar, ¿vale? Yo de esa no me acuerdo, Tarema Si la ha explicado, les indico Si están mirando alguno el vídeo, se lo explico ¿Qué? ¿Qué más aparte de los dos, siete, siete? Eh ¿Qué quiere, dos, siete, siete o qué? Siete, siete, sí Uno, dos, tres Cuatro Eh Cuatro Jeff Daniel Tendremos dos Bueno, que es Primero Primero pon los Jeff Daniel Para saber cuántos te falta Todo el que tenga Jeff Daniel Que se lo ponga Solo hay dos Solo hay dos Meter Meter un par de Conqueros Ya está Estos se van a quedar en estático, ya está Pues ya está Pero nos falta un Pitor Mínimo, un Pitor Mínimo, eh De lo mínimo Tienes a Chimpa Tienes a Chimpa Tienes a Chimpa Tienes a Chimpa Cambio yo Un poco yo superconqueror Yo no aposto Bueno, ya está Hay que estar Ahí está el otro Pongero Ya lo tiene Queda Espiral Que ponga tanque Euhh Eh ¿No vas a meter ningún medio para Sniper Detrás de los EBRs? El segundo te la vas a hacer abajo, eh Sí, sí, de abajo Es que no se lo creo No, no, no no, no, vamos a ir a ciudad A cobrar relátis vamos a ir vale entonces qué haces lo sé ver el flanco de vías de tren vale 277 por fuera con que los por dentro como casi seguro que nos van a pintar nos plantan cara y vemos que lleva mucho cheftán y eso todos los 7277 es van a rotar se van a echar para atrás y van a puxar la línea de uno os acordáis de esta que le hicimos sí 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 ahora sí me acuerdo ahora sí pero yo me acuerdo que cuando fuimos a saltar por aquí nos pintaron sí sí cuando fuimos a saltar por aquí que nos dijo jeffrey saltar por aquí nos pintaron por eso te digo quieres que saltemos estás viendo el vídeo cuando te digo por aquí o quieres que hagamos esto ahora sabes lo que te voy a decir ahora en función de lo que tengas espiral con tanque bueno la idea es depende de lo que diga tárrega si tiene mucho poder nos metemos por aquí si no tiene nos metemos por aquí la historia es ir por este lado los 277 corriendo para ganar esto si ellos se han tirado aquí y hacerle la pinza los dos conqueros por aquí primero ganar la derecha si delante vemos que tenemos un ejército de chef times es decir que no podemos hacer nada los 277 automáticamente se giran y van a pusiar línea de uno pegados a la línea pegados a la línea nadie va por aquí todos pegados lo más a todos que todo en función de lo que veamos que tenemos delante si vemos que hay un ejército de chef time pues y una vez que llegamos aquí si aquí no hay nada se meten por aquí pegados a la línea y se esperan aquí uno de los 277 se meterá por aquí para no por este lado de aquí para empujar a los que estén aquí para que se vayan para atrás te acuerdas era así no te rega va a ser fácil y menos de esta base pero bueno es que ves en 5 minutos han puesto dos equipos más la gente espera el último segundo día es una guarrada eso donde ha dicho perdón a los super conqueros tárrega que no me he trao los super cómodos por aquí vale hasta aquí hasta que diga él en función de lo que veamos delante 100% que nos vamos a quedar a la derecha 100% más adelante más atrás en función de lo que veamos delante yo lo que no me acuerdo es por el ebr si lo tirabas por aquí o tirabas por aquí o lo tirabas por delante de los chifta esto es una mierda ahora tío ya porque ahora ya estaba sin niebla pues sin niebla todo ya bueno no sé chipa no me entres tarde en la partida menos en el mapa anterior es que si vamos a ciudad aquí vamos a cobrar muchísimo si ya no saben jugar vamos a cobrar lo que no está escrito está aguilera con el 277 y ahora que ya sabe dónde tiene que ponerse en las casas la otra opción sería ir por ciudad meter más 277 y vzt y intentar arrastrar la casas sería otra opción pero no 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 ¿qué casas? ¿las de B0? no las de A1 salimos de la base de abajo ahora hoy pero primero me voy a la playa porque llevo unos calores tío la humedad está alta mira ahí la chatis un poquito lo que hay y luego nos vamos a la ciudad vamos allá donde quieras ¿no? a para las profesionales ¿no? una vez que me moje los pies ya donde quieras a ver si lo pensas fíjate igual si que rentaría ir a la ciudad pero creo que recorreríamos demasiado con el 277 tienes la opción de sabes como te digo de el rollo es que... no más que nada por ir todos juntos me entiendes yo le he puesto el turbo ¿le he puesto el turbo? yo lo llevo a full y ahora es como torre ahora eso que chimpa y pato no la jugáis mucho ¿eh? no la jugáis mucho lo mínimo vaya chimpa con que entre no sobra pero es porque le entra tarde tío supongo no, ese es más distraído no, que si no sé qué, que si no sé cuánto no es que siempre está chillando tarde ¿te veré que juega a la izquierda? casi que no tiene que ir ni a las casas ¿vale? ni a las casas o a la casa más lo mínimo por aquí ¿vale? ¿el EBR? ¿ya? ¿dónde están? el otro sí con Kerox depende de lo que tengamos saltaremos con los 277 a saco ¿vale? depende de lo que veamos delante si no, no, quietos atrás los 277 quietos atrás ¿vale? Nico, Nico Nico, hasta luego Nico Rats Rats, por favor tú Saban, Saban con el mejor guía Esperad un poco, pintura no podemos tirar para adelante sin pintura, eh. Sagan Stronghold, estáis muertos si no tenéis pintura delante, eh. Eh, ya estoy pintado ya. Eh, no me sigáis aún, 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 no me sigáis aún. Vale, es un EBR, es un EBR, no pasa nada. Aquí de momento hay un cliente, es un Cheftain, no pasa nada. Oh shit, estos están todos guarros, eh. No salte el 277. ¿Vamos a pegar la vuelta o qué? No saltar, no saltar, que hay mucho Cheftain. ¿Dónde van los dos EBR? Morir, chimpa, el otro. Ah, están todos guarros, tío. Yo creo que podemos cruzar. Ahí, bueno, vamos a matar. Buenísima. Buenísima esa. Vuelve a por otra. Cuando se hagas tarde, vuelve a por otra. Están todos atrás, eh, están todos atrás. Imposible, imposible, no saltéis. Don't pick, don't go, don't go. No ganamos la derecha. Eh, señores, están al largo porque a lo mejor, a lo mejor, vamos a hacer esto. Si juegan bien, van a tener un EBR aquí. Bueno, pues no. Quedaros dos atrás, quedaros dos atrás. Quedaros dos atrás. Matar ese EBR. Quedo ya atrás. Nos va a hacer un pocadillo. Vamos, Stor. Vamos pa allá. Cuida que te pintan, eh, cuida que te pintan. Cuida que te pintan. Ya, ya, por eso me estoy metiendo en ciudad. Me estoy metiendo en ciudad. Vamos a, vamos, vámonos a saltar por aquí atrás, eh. Pero tú y yo, los demás 277, quietos. Sí, sí, quietos. No, no, pero te digo que aparecen detrás por aquí para que no te pinten. Sí, 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 por atrás, por atrás del todo. Por aquí por atrás. Las juegas... Juegan totalmente el pasivo. Padre, tú quedas ahí en la aguada. Eh, señor, estará el loro que no sabemos si tienen tanques aquí ellos, eh. ¿Quieres que salta a la aguada? No sé que se hayan colado tanques aquí, eh. Así que, tranquis, eh. ¿Quieres que te salte a la aguada? No, 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 no. Nosotros no saltamos en ningún sitio. Así que salten ellos. Bueno, en el agujero te pinta muy bien, ¿no? Aquí nos destrozan, eh. Mira, aquí. Se mete alguno por ahí que está muy bien colocado. Ah, pero ahí antes había un tanque, eh. El problema está que... ¿Puedes cruzar ese tanque ahora? Creo que no. ¿Te han pintado a ti, Sagan? No. Vale, a mí tampoco. Pues quédate aquí. Nos asomamos, que está aquí ya Pato. Y Pato nos va a decir si viene o no. No, no, está sobre el muestro que a la derecha te pinta. Que han tirado árboles. A la derecha han tirado árboles. A la derecha está el otro BR. Va al loro. Que puede ser que estén por ciudad, eh. Pues si entran por ciudad, reuniros todos, juntaros todos. Yo por eso lo digo tranqui, Serán. Y estos, los dos 7-7 al lado de los Super Conqueros. No vengáis para acá. ¿Este quién es? Yo, al final. Pues no vayas, no vayas. Quédate atrás. No voy, no voy. No te preocupes. Te quedo aquí. No, es que si hay que saltar, tú ya al otro lado ya no llegas. Más tarde. Viene por aquí. Viene por aquí. Venga, todos los dos 7-7s a ciudad. Vamos a meter a la otra ciudad. Todos los dos 7-7s a ciudad. Nosotros aguantamos aquí. Jeff tan choque nos aguantamos aquí. Espérate, Sara. Espérate. Espérate ahí. No vienen tanques. Tienes que quitar el EBR, eh, prima. Pero... Sí, hay que quitar el EBR. A ver si un Super Conqueror... Eh, tenemos cinco tanques delante, eh. Cinco. Cinco. Tienen un... Tres antitanques en base. Todos los 7-7s atrás. Hasta que digáis, quitáis el EBR y puxéis ciudad, ¿vale? ¿Cuántos hay en ciudad? Pero... Esperaros, esperamos aguantar todos juntos. Claro, venga. Es que están aquí tres todavía ahí en base, tío. Es que... Señores... Escuchar una cosa. Escuchar una cosa. La que me cao en tu puta asombra. Eh, tenéis que entrar por uno. Por uno tenéis que entrar, eh. No por el medio, por uno. Hasta que ahora no voy. Tío, me han dicho que vayáis pegados a la izquierda, coño. Señores, he pegado. Eh... Pues si no quieres venir, no vengas, eh. Total. Venga. Vamos, vamos, vamos. A ver, intenta pintar lo que hay en D6, D7. Cuando sea más, se nos van a tirar los cheftanes. Estos tíos son bobos, porque nos tenían que atacar y no nos atacan. Me están disponiendo todos ellos, si lo ves claro. Aquí, aquí hay gente, tío. Te chipa, o no sé quién lleva DBR. Pato, píntanos lo que hay en el medio, tío. ¿Dónde está su E3? No sé. No, no. El... El... El 277. Estos de aquí, puxeados a los medios. ¡Saltar! 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 ¡Y quedar a los medios! Mira. ¡Hala! ¡Qué increíble! ¡Saltar ya saltar! Venga, relajad. Ahí se queda mi tanque ya. ¿Ves? Push mediums. Push mediums. Aquí tenemos que mantener lo que podamos, Dimitri. No más. Ah, es que este no... No tengo que meterlo de nuevo, eh. Meter mapas clásicos y... ... Que joder, tío. Jaja. Está disparado todosos. Buena, Diony. Ii. Justi que... No sé, en mi opinión, pero vamos un poco a lo loco, nos tiramos a la ciudad y nos metemos una pinza de medio y de heavy, no sé, no sé, un montón de heavy. Ya se han tirado todos los medios. Vamos como hormiguita de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno, si es que... Claro, porque cuando dicen vamos a juntarnos, no esperáis, y unos se tiran por otro lado, otros por otro, otros atrás, es que no esperáis, si unos están en el otro lado del mapa tendrán que venir. Es que antes ha dicho que vengáis ahí a la ciudad y otros... No se ha dicho, no se ha dicho. ¿Cómo que no lo ha dicho? Tres tanquesos que han disparado. Tú que no nos has escuchado. Venga, señores. Carrega, me voy al puro, carrega, me voy atrás. Es imposible ganar. Hay gente jugando todavía, venga chicos. Es muy difícil. Hay gente, hay gente, van tocados, tío. Ahorrar porque estamos muertos. Aquí la otra opción es meter ese TB1s con turbo. Se trata para que la Para que la siguiente la hagamos mejor Bueno, cinco están muertos ya Oye, Socoli, si no, pues mira, sí lo ha dicho Pero esa orden no la ha oído, porque como no has parado de hablar en toda la partida Vale, señores, vamos a por otro Estamos ya en la próxima A ver, no se enfadéis Si esto es fácil, el problema está en que No podemos pusear cuando ellos están Ya en las posiciones, tío No podemos entrar en ciudad, no se puede A ver, este es el equipo que he dicho Que no lo tenía nada claro Y está puseando con esa presión Es normal perder contra estos Otra cosa es que lo hagamos bien, lo que lo hagamos mal No, pero a ver A mí como si me matan Escucha, Tarrega, yo te digo lo que he visto No es imposible hacer ese push Cuando ellos están ya en B1 Me explico, porque ellos están detrás de casas Han metido gente en la montaña Y nos tienen cuando vamos pegados Nos tienen entre dos fuegos ¿Vale? No se podían, pregunto ¿No se podían quitar los dos medios que estaban allí? Sí, estaban dos Dejarme acabar Que luego decir lo que queráis Estaban un i7 y un 277 con ellos Los demás hemos intentado llegar hasta el final Pero es que es imposible Porque ellos están bajo cobertura ¿Vale? Yo he pasado, he pegado un tiro El que estaba a mi lado no sé quién era Ha pegado también un tiro a los 140 Y hemos tirado para adelante El problema está que los i7 cuando subían Había un e3 Que les ha estado dando Lo indescriptible No pasa nada a ver, señores Este es el plan que os he dicho Que no las tenía todas Por eso te estoy diciendo Que aunque hemos intentado hacer el rus Para ir hasta allí no O sea, o lo hacemos antes De que ellos tengan esa posición O nos quedamos aquí O nos quedamos en E2 Y esperamos a que ellos entren No sabemos ellos Si están en ciudad Estamos en la trabase Y ahora el problema ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Otra cosa es después tirarnos con todo Los 2-7-7 Todo para adelante Toma por con los perdidos al río ¿Sabes? Es que el 2-7-7 tiene que jugar con eso Con la sorpresa, tío No Está más que pintado ya Escúchame Si hubieses dejado Si nosotros saltamos para adelante Están detrás Y vemos 4 cheftans Y detrás Te encuentras a 2-7-RV Y 4-2-7-9 ¿Qué vas a hacer? Sí, estamos jodidos ¿Por qué te tiras sin saber lo que hay? No, necesitamos que lo duren más nuestros EBRs, tío Necesitamos que sobrevivan más tiempo Aquí está el dilema No te puedes tirar para adelante Si no sabes lo que hay Puede salir bien, sí Pero la mayoría de veces te vas a salir más Entiendo que quieres Estrevas En vez de Estrevas ¿De qué vas a salir? ¿De la misma o no? De la otra De la otra De la de arriba De la de defensa Con las vías a la izquierda Y la montaña a la izquierda 3 minutos Yo me he puesto una Estreva, tío Siempre no gana muy bien Tener un EBR y un Estreva allí O dos Estrevas Nos queda Voy a ir a la izquierda, ¿eh? No os enfadéis Pero nos queda hacer el movimiento ese De los 2-7-7 más Mejor, ¿sabes? Sí, ya está Pero ya está Nos queda eso Pero de todas formas íbamos a morir Os esperáis Os esperáis ahí donde estabais A que llegara Ah, bueno, bueno Da igual Pues era cuestión Yo estaba a punto Ahí estaba Yo no avance más rápido Si da igual Pero la cuestión es que lo hagamos bien Pararnos en un sitito Juntarnos a todo el mundo Sin pintarnos Y saltar Como hay que saltar Los 2-7-7 Y ya está Si no se trata de Los que están delante Pues tendrán que esperar un poquito más Si hay dos tanques a 250 metros El IS-7 no los va a recuperar Bueno, pues por eso Hasta que no estemos todos juntos En un sitio No pasa nada No, pero que no No, pero da igual Yo estaba a punto de decirle a Tárrega Para los 2-7-7 Que vienen detrás Que por lo menos sobrevivan ellos Los tres que íbamos delante Estábamos muertos Muertos más que muertos Yo en cuanto he visto Que se han pintado al fondo Los 2-7-7 No nos vamos a quedar Entiendo Estos son los videos Creo que son malos No nos vamos a quedar atrás Yo lo digo ahora No 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 le vamos a quedar a jugar En el riconcito ese No No es un clan Para quedarnos atrás ¿Me quito el Arti? No, no Un Arti se llega Pero entonces Quitamos el Estreva Van a cruzar 2 medios 2-7-7 vías de tren Y un CS se va a subir arriba One-six Un CS Sí, un CS mismo Puede subir perfectamente Que ese lo quiero poner Yo no lo pongo yo ¿Y si quieres poner un Arti? Una Arti Una, no dos Una No, que si esa quiere poner Déjala, déjala Déjala, déjala No pasa nada Vale, vale Falta uno, tío ¿Hay alguien por ahí Que no entró? Se ha ido a Chimpa 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 debe estar liado En algo Sí, pero antes estaba Golondro también Y había dos o tres esperando El T62 de Teroto Falco Falco no estaba siempre Entraba antes aquí ¿Qué te pongo? Vamos a dar mínimo un pintor Mínimo Eh, Pato Pintas tú Flanco derecho Y Dioni ¿Tú dónde vas con un CS? ¿Dónde vas tú con un CS? ¿Tú sabes jugar el CS? Coquero es delante Yo voy a cruzar a la izquierda ¿Vale? Voy a jugar como si fuera un 2-7-9 Allí arriba Eh, LBR Pintura no más línea de 1-2 No, no te preocupes Yo voy a la otra esquina Serón Hall se va a subir arriba Eh, tú se avanzaba en vías de tren Nosotros aguantáis allí Te va a faltar un pintor Ya, pero bueno ¿Crees que me ponga yo el CS Y se pone esto LBR? Ya no hay tiempo de nada Mira, Chimpa Ah, pero nada, nada, nada Debe estar liado Chimpa siempre ha entrado Debe estar liado yo que sé No hay que nos dejar entrar con uno caído Eh, Pato, tú nomás Tu misión es pintar línea de 1-2 Y ya está ¿Vale? Bicho, déjame pasar Línea de 1-2 El CS se va arriba Yo voy a ir aquí Con Kerors Eh, pero no piquéis mucho Que vamos con menos gente ¿Vale? Eh, que... ¿Los 3 y ese 7 van a la izquierda O se queda uno a la derecha? Eh, tú sí Sí, sí Sí, los 2-7-7 es vías de tren Yo me he quedado a la derecha entonces Con la 2-6-8 2-7-9 Playa en line 2 Eh, Rocky Yo a la izquierda hubiese metido Una 2-3 No te lo he dicho Pero bueno Me voy a meter aquí Porque como estoy en la izquierda Me da miedo Me quedo con la 2-6-8 ¿No? Aquí Me iba a poner Es que me da miedo Porque en otro lado Me follaron ahí No hay nada No te la juegues mucho, Eber No te la juegues mucho Me han pintado, eh Me han pintado ya A mí también A mí también No hay alguno Me entre más para ti Sí Hola, sano Bien, durante la partida Silencio de radio, eh Ya lo digo ahora, tío Además se dice las cosas Que se tienen que decir Y ya está Y hasta aquí hemos llegado Este BR Que se está paseando Por la cocina Mira, mira ese Que nos han pintado Arriba, ustedes arriba Tenéis tiros Oye, es un ojo Pero no llego yo Vale, vale Estoy llegando He echado para atrás Que se está pintado Es ese que nos ha pintado Y a mí como me va a pintar Si no tengo ni en el rango de radio, tío Estoy llegando yo Estoy llegando yo Vale, es que es que le he dado Pero no le entra, tío Yo qué queréis que os diga Puta de cristo Si no disparáis a LBR No hay quien cojones LBR le he dado Que tiene el tronco Va a bajar, eh Va a bajar, va a bajar No, no es que le haya fallado Es que le he dado, pero Llevo el camuflaje a tope, tío Me ha pintado Vigilas, tronco, que tiene 50 Tanques arriba, eh Tienes dos CS Más yo qué sé lo que hay El ligero viene otra vez Yo me he tenido que bajar de la vía, eh Tareba Ligero, ligero No puedo subir, Stroll Me revientan cada vez que subo Están en el combo Y me están disparando Estos de aquí Hay dos EBRs aquí Encima tú y yo tienes dos 3 CS No, es que me ha disparado otro EBR Cuando estaba cruzando O sea que Hay otro más Acá hay otro EBR Ahí está un Tito 5 Mira, mira, mira Espiral, derecha Está metiéndose el Tito 5 Otro EBR, ¿ves? Me ha pegado Me ha pegado de aquí Está aquí Está en D5, D6 A ver, míralo Stroll, Vigila Que tiene 50 tanques arriba Pero 50, eh Ya, ya, pero Que me está pegando el EBR Y ahora el otro Que está como un clavo Que está en D8 O D9 Ese que te acabo de sacar, ¿no? Yo sí seguro que había No puedo salir Que si no me machacan de arriba Fue así, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿El Tito 5 puede estar ahí, tío? ¿El Tito 5 ahí, tío? ¿De verdad? Va a salir el otro, eh No vale matarlo No tenemos más matallos Así que cero Están linchando, eh Hola Tito 5 Por favor, cerradlo a tus micros, please ¿Por qué no traes el EBR aquí? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Vas ya dando vueltas? No es que nada Para saber Línea de 1 o 2, eh Y ahí te va a pintar Línea de 1 o 2 La brindadita es el SuperCore, ¿no? ¿A cuánto estás tu pato de vida? Está entero Tenta cruzar algo Pero estáis pintados ahí, tío Están pintados También se pinta No puedo subir a Stroll Es que no puedo, tío Cada vez que subo Estoy poniéndole Ahora saltan Por lo menos Vamos a matar el Toto Conmigo Ayuda aquí, ayuda aquí Nadie te puede ayudar Las vías no se pueden subir Mira mi vida, carga Vale, vale, vale Mucha gente arriba, eh Muchísima Yo cuando he subido Me han hecho polvo, tío ¿Por qué no mueves el EBR por línea 1? A ver lo que tienen por aquí Intenta tirar para adelante Van a tener estanques en el fondo Estoy muerto también Me da el puto EBR y no lo veo, tío 10, 11 Faltan 4 Me quedan nueve EBR Me quedan nueve EBR Te danos informaciones EBR de aquí Es lo que te queda Ya no te queda otra Porque allí ya sabes que La Arti no la pintan, tío El tío A vida Cuidado si ha entrado el EBR Se han quedado sin misiones Así que tranquilo Art Conqueror 139 Sí, pero nos han matado los dos del tirón Señores, cuando saque el morro el CS Nico, Nico ¿Quién coño nos pintas? ¿Quién coño nos pintas? El CS señores, de no culo ¿Tenéis tiros CS? Yo lo he disparado, perdón ¿Quién coño nos pintó? ¿Quién coño nos pintó? Sí, señor Cargada Vamos a jugar 1, 2 No vale la pena ir nadie a 9, 0 Parar y con 129 Puedo quitar Ah, imposible ya El mapa ha ganado Aquí posiblemente tengan dos tanques duros aquí Carte tío, super conquero Imposible, imposible Se nos tiran Matar a cinco, matar a cinco lo menos, tío Se nos tiran Pues matar a uno más, matar a uno más Eh, one more, one more Un tiro, espiral, un tiro Ahí va, que pollo, si ya estás muerto, tío Perdona, espiral, pensé que estabas vivo, tío Que va, que va Se ha caído una mata aquí Ahí en medio, yo también lo veo, Dionis Sí, yo no sé, yo me siento muy desprotegido cada vez que hacemos esta ahí en medio Me cae en tiro de línea de uno Llegamos con uno menos, tampoco nos vamos a hacer milagros Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar que acabemos esto y ahora lo hablamos tranquilamente Y decidimos que se puede hacer Sí No me he pintado, tío Sí, sí, sí Ah, esta es otra También se pintan si los otros disparan a Ucrania, pues Intentar matar a uno de los que quedan es imposible Pocas opciones De nada Bueno, ahora nos da tiempo a hacerlo No, el... yo... A ver, hemos metido estos mapas por rivales Pero en los otros mapas no hay No, pero lo que... Lo que te están diciendo, lo que te están diciendo Yo te cuento lo que hemos vivido los tres con que lo que estamos ahí metidos en el hoyo Cobramos de los que están en la montaña, de los que están enfrente y de los que están a la derecha Cobramos de tres lados, es imposible, ¿sabes cómo te digo? No puedo proteger al CS No puedo hacer frente a los que tengo delante Porque si subo me dan los que están en la montaña Y los que están a la derecha están cobrando de los de la izquierda y de los del centro Es que... No sé, tío Trabajamos muy mal, ¿sabes cómo te digo? Metemos tiros, porque metemos tiros A ver, de vez en cuando suena la flauta Pero se trabaja muy mal con el Conqueror ahí, en esa posición Porque en cuanto subas un poco de la vía, como hayan ganado la montaña de la izquierda Estamos jodidísimos Ese es el problema que yo veo, Tarrega ¿Sabes cómo te digo? Si estás en el mapa, nosotros estamos aquí ¿Vale? Guay, mientras estemos protegidos aquí Y con estos edificios nos protegemos de los que ven aquí Pero este tío que sube aquí, dispara a placer La colina, es que ganan la colina, tío Es imposible sacar Claro, eso, es que ganan la colina arriba y ya te joden Ganan desde colina y te joden vivo, tío No, pero es imposible quitarlos A mí me pintaban y no paraban de disparar Estás todo el rato pintado Entiendo que debían ser buenos porque no fallaban Escúchame, y si en vez de meter ese tanque que le pintan Metes el STRV, dos STRVs ahí defendiendo al CS No, el CS se mete en 279 ¿Y dónde estaba yo? En el fondo del mapa se mete en 279 Porque eso no mola ¿Dónde estaba yo? Pero... Claro, digo, donde echarlos con Kero Pero según así No echarlos con Kero Pero a lo mejor un 2.60v no es mala idea Es que... Porque no les pinta Ganan con la colina y ya... Yo te digo porque yo creo que no les van a pintar Porque es el tanque en gascauflaje tiene Pero el que mejor te lo puedes decir es Chus Chus, ¿tú crees que en esta posición no vas a estar tú mejor con el STRV? ¿Dónde? Eh... En A9 A ver, este mapa, empecemos por aquí Si no tenemos... Ahí... Ahí en cuanto vengan los medios, tío, te dan tiempo Si vienen, pero si se quedan aquí arriba Es que se han quedado aquí arriba, eh Yo no creo que estuvieran arriba Yo es que soy... Mira, yo en este mapa En este mapa O ganan la izquierda o ganan la derecha Pero no puedes intentar No, pero no se puede jugar con un EBR este mapa Si conocéis a alguien que juegue con un EBR este mapa En base 1 yo creo que hay que jugar a la izquierda Y en base 2 hay que jugar a la derecha Eso es lo que yo creo Es como más fuerte ¿Mantener conqueros en esta vaguada y en esta...? Yo no pondría los conqueros ahí Yo pondría dos EBR, uno en C3 O el Mantic y otro en C5 Y pondría los conqueros en línea de 1 Yo creo que los conqueros de ahí La mayoría O bien se te tiran O bien lo van matando poco a poco Yo estoy hasta el nabo, tío De estar con el check time y morirme en el E3 Sí, 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 yo he estado contigo Y no pegar ni un tío Y no pegar ni un tío Es perder... Tanques perdidos Tanques perdidos, tío Porque es que al final se me tiran O me van matando poco a poco Me van matando el lateral Si hacen rough por uno no puedo salir de ahí Si se tiran tampoco Es decir, es una posición totalmente... Para mí esos tanques Si pones EBR ¿Para qué cojones quieres los conqueros delante? Ya tienes pintura Pero claro, EBR es bien equipados ¿Sabes? Si pones un EBR con... Con... Yo qué sé Con... Con una mierda de módulos, tío Pues entonces, claro, lo pintas Para eso hacemos... Este mapa con un EBR No lo va a echar a nadie que juega con un EBR No, no, no Son dos EBRs y un mántico Dos EBRs y un mántico Tú tienes que... Tú... Mira, lamentablemente Se... Se tiene que adaptar uno a lo que tiene Cuando no tiene tanques Ah, pero... La solución es no volverlo a jugar Lo he dicho 50 veces Pero... Lo hago por... 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 Formación romana y los atacamos por el centro Por lo menos morimos con los... A ver... Somos uno medenos Somos uno medenos Somos uno medenos No, no, no... No, no... No puedes estar lamentando de toda la vida Que no tienes EBRs Tienes que adaptarte a lo que tienes Cuando no hay EBRs No, es tan simple como no meter al mapa Así de claro lo diga Yo lo he visto, claro Todos los tanques han saltado la... Ahora, después también os digo una cosa Un EBR suyo, también lo he visto yo Que se ha colado hasta el fondo del mapa Sí Y no ha caído Pues... A ver... Explicármelo como es Que este... Yo te lo explico Y llega hasta el fondo El EBR que entra por aquí, dices El que se ha bajado por aquí El que se ha bajado por aquí Ha troleado a Astrol Que la ha troleado ¿Sabes cómo te digo? No, 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 no Es de la línea de 1-2 ¿No se ha colado un EBR hasta el fondo? Por aquí No hasta el fondo, pero bueno Un poco al principio solo Pero habíamos tres tanques ahí solamente Tampoco es que habíamos diez Colado hasta el fondo por la línea de 1-2 Pato dice que sí Pato dice que sí Que lo ha pintado y no lo han dado Y poco se puso el EBR por línea de 1 Después se puso allá Bueno, pero es que es lo que dice Pato Y eso le doy toda la razón Cuando los tanques se pintan Se les tiene que dar Ya, pero... Vamos a ver Es difícil, ya lo sé Yo estoy de acuerdo contigo Pero si estos tanques de aquí Están a cubrir aquí No están a disparar en uno O están ahí Para echarnos una mano a los conquerors O están aquí O sea, no... ¿Qué pasa con todos los tanques Que han saltado el pie? Claro Se han ido a tomar por el culo todo Porque no sirven para... Tenemos que jugar en mapas cerrados Ya está En un equipo malo Lo puedes ganar abriéndote Pero en un equipo que tenga Una mínima estrategia Estás perdido En un mapa abierto Todos los tanques separados En cuanto te arrusean O te hacen... En el fondo derecho Te van a hacer lo que haces tal Te van arricorando allí Te van arricorando Sí, van coniéndote en mapa Te van... A ver, pero es... A ver, también es lo que dice Esperas los tres primeros... Los cuatro o cinco primeros minutos Que ellos se metan aquí Que se te metan aquí Y ya tiras tú Y tiras a morir O sea, es que reparten bien Los sectores de tiro Es decir, hay gente Jugando todos atrás Queremos una partida Hay gente apuntando a la tía No, no, no No te estoy diciendo... No te están diciendo que te quedes atrás Te están diciendo que lances Por aquí Y limpies hasta K1 Con dos 7-7 Que dejes... Escucha, escucha Te vuelvo a repetir Con un jugador menos No se puede pushear Ya, ya, ya Pero te están diciendo para... No estoy de acuerdo contigo No estoy de acuerdo contigo Porque quitas la arte y pusheas Y es lo mismo Porque la arte y poco hace Así de sencillo Pero espera, espera Déjame acabar Fácil, fácil Como somos nosotros Los reyes del pusheo Porque todos los pusheos Nos salen bien Vamos a pushearlos todos Porque si yo veo que pusheando se gana Pues cada vez pushearíamos Pero como cada vez Ya, pero... A peor Pues no sé si es la mejor opción Tirarse, la verdad No, pero... Escúchame, yo te digo... Por un tanque menos no se puede pushear Tárrega, he visto que ahí en Cataluña Tienen las comisarías saturadas de marihuana Que no saben que por con ellas Fúmate un porrillo, Tárrega Fúmate un porrillo Y se cogen tanta marihuana Que no la pueden destruir, tío Eso que dices Que con un tanque menos no puedes pushear No es correcto Porque cuantas veces no te mata un tanque al principio Y eso... Te voy a hacer claro, Dimitri Nosotros con 5 tanques más No hacemos un push bien ¿Quieres que te lo digan más alto o más claro? No, ahí sí Ya está, tío Pero a ver... Escúchame Escúchame, tienes razón O sea, el primero que te dice Tienes razón soy yo, ¿vale? Tárrega Pero... A fuerza... A fuerza... A ver... A ganarle Estamos perdidos, ¿no? Hemos perdido Vamos a jugar así... Voy a cambiar de conexión, ¿vale? Ya que estamos perdidos, Tárrega Vamos a empezar a enseñar con los 277s el push En algún momento Nos tiene que salir Por cojones Eh... Mira... Clarísimo No clarísimo Más que claro Este mapa Si no hay gente experta llevando EBRs Es... Ya lo sé Si lo sé Si lo sé Si lo sé Si tiene razón Y cuando digo experta son tres... Tres tíos Vale la pena Porque su EBR después siempre estamos con la misma historia Llega hasta el fondo Llega hasta el fondo Vale No hace falta meterlo Se tiene que meter otro tipo de mapas Ya está, no pasa nada Ya, pero sabes que te fuerza No pasa por eso Que está forzándote el mapa todo el rato para jugar estos mapas Es que es aquí Aquí está la puta O jugamos esto O ya saben lo que nos toca jugar O jugar Himerdot No hay más Sí, sí, sí Lo digo en serio Si no mirar el... Eh... Ya os he dicho que esa del Lifeflow Que le hemos estado hablando Digo, es posible que la perdamos Pero bueno La tiras sabiendo que la... Que posiblemente la pierdas Los otros equipos son Tarzan, Eh... Ico... Ya, ya, ya Si lo he visto, sí Si yo me meto en el mapa igual que tú Y lo veo, lo veo, lo veo Y no veo el hueco, no veo el hueco O sea, eso como te digo Es imposible de lo hueco Si os fijáis, ah... Incluso este pasca antes entraba gente con lo que me gusta a mí No se puede jugar, tío Te obligan Pero es que todos los clanes malos van a estos dos mapas Himerdoth, Prokorovka No se salen de aquí Pues la opción que tenemos es Buscar un clan flojito, eh... Yo que sé En Comarca Roja Pero sabes que la siguiente ronda te va a tocar contra un clan mal Te va a tocar el... 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 Sí, sí, sí Pero si no sabes... Vale Sabes que vas... Posiblemente vas a asegurar la primera partida Pero la segunda la tienes perdida a 100% Aquí está la puta Si te fumas un porrito seguro que ha ganado Lo digo en serio, ¿no has visto lo de la marihuana, tárrega? Que lo han dicho No sé que yo lo sé, eh... No, pero aquí lo que hay... Antes había mucha gente que hacía sus historias y ahora hay muchas naves Bueno, naves no Hay un poco de todo, pero... Pequeño cultivo no, grande cultivo Sí, pero que dice que no dan abasto para destruirla, tío Claro, porque ahora has cogido la cosecha grande Yo creo que todos los mosos están fumados, es lo que pasa Joder, joder Lo van acumulando ahí Entonces no habría los almacenes El cultivo pequeño desapareció una barbaridad No, están cogiendo... Están yendo a los cultivos gordos, tío Están yendo... Pero pequeño, que antes había un montón Lo que tenían que hacer es legalizarlo, tío Mira, en Estados Unidos Están... Hay un puto negocio de que te cagas, tío, con esto Darías muchísimo trabajo a gente, tío Evitarías muchísima delincuencia Targa, targa, puedes meter al almirante, es colega mío Y... A ver cuándo pueda se va a venir para el clan Le voy a dar el Discord para que entre aquí Ya, pero eso sí se legaliza, serio, bueno Coña, tío, ¿yo está en Asterdan ahora? ¿Este verano? Ah, yo también he estado en Holanda Y... Y... Realizado es lo más sano que hay Muere nadie, ni nada, tío Ya, pero eso no tiene nada que ver con lo que hay aquí Es que no tiene nada que ver la gente Vale, ya está aquí Almirantes Compañero mío del... Pues sí, vamos a ver Si se está poniendo a la gente ciega de... De cervezas, de cubatas, de cocaína, de todo, tío ¿Qué más da? Almir, ponte pesado 110 de 3 O... 2, 7, 7 O... ¿Qué vas a quedar de atrás? ¿Vas a tirar para delante? ¿Qué vas a hacer? Yo lo... Yo lo que queráis Ponte... Caraje tengo O sea que pedí Sí, sí, tiene todos los tanques Si no todos, casi todos No, y nos faltará uno del clan, eh ¿Quieres shift tank? No, eso lo tengo ¿Ves? Lo tienes todos, puta 2, 7, 9 también tiene Pues un 2, 7, 9 aquí Por si ahí hubiera que retener En algún sitio vendría bien Pues nada, 2, 7, 9 Vamos a Himeldor, ¿no? Sí, sí, Himeldor Himeldor A bailar Si es que luego ya sabes lo que te pasa en Himeldor Que se te quedan atrás, hay que entrar ahí Bueno, pues nos quedamos nosotros a hacer así, ya está Tampoco Sí, sí De lo que esté delante, pues Ya, pero sabes que tienes que meter un mapa rápido y un mapa lento Un mapa rápido Porque luego te toma Himeldor Y te tienes que esperar Y un mapa rápido para que sabes que sea entrar Y preparar la siguiente, tranquilamente Es un coñado La historia está, es que De la manera como lo han hecho es... Es una Buda Dale a listos, almirante Segundo, segundo Que la están peinando Es que incluso Eh... Si miras las batallas de las 6 de la tarde Están los enfermos esos del ICO Porque están enfermos, eh Pero enfermos, enfermos Todo tirando nomás en batallas de desembarco Claro ¿Quién va a jugar contra esta gente? Ellos, Tarzan, Los Ani, Guay y esos ¿Quién va a jugar contra esta gente? Nadie Ya está Enni con el 2XDF Forever Hola Buenas He pasado Está el Gellian por allí Me han dejado un mensaje para ti Incluso, ¿no? Sí No, si estuve hace un rato jugando con él ¿Has estado con él? Sí Siempre me lo dice, tío Dice, salga todo el mundo cuando los vea Le digo, sí, sí, no te preocupes, tío Es muy buena gente Yo me divierto mucho con él Estuvimos jugando 7 vs 7 Y al principio ganamos bien de puta madre Luego a perder, a perder En cuanto subes un poco Te empiezan a tocar los buenos Hombre, te están esperando como a Alemania Subía a hierro, ¿sabes? Tú piensas que en los 40 batallas Pues te van dando Cada 20, pues te van dando bonos Yo no sé Pero a ti te escucha tomar por culo Como si estuvieras dentro del fondo una botella A mí me escucha lejos ¿20 perdidas o ganadas o 20 totales? 20 ganadas 20 ganadas Te dan 500 bonos 500.000 de plata Y la cosita Día de premio y cosas de esas Sí, pero yo A mí eso vale Pero también quiero subir, tío Porque llevo ahí estancado Ya, ya, ya Se ha jodido Yo también quiero subir ¿Qué jodido eres? Yo también quiero subir Si juegas solo Te tocan equipos de mierda No, solo no Solo no se puede jugar Esta mañana he jugado solo Y me he echado 8 Y he ganado 2 Nada más Más o menos como No, porque La gente se pone Que si artillería O esta mañana he visto otro con artillería ¿Sabes? Que si artillería Que si grille Ya pance de 100 Exactamente eso Mierdas Estrebas Joder, no me habéis esperado Macho ¿Sabes lo que pasa? Que la peña piensa que el juego este es Hacer daño Hacer daño para Para que te den algo Y no es así Te van a dar Mínimo te vas a llevar 25 puntos Hagas algo o no Si haces más Pues te llevas 43 Pero mínimo 25 te los llevas Y no piensan en eso Piensan que era como la otra ¿Sabes? Que era hacer daño Cuanto más daño hacías Quedaban más arriba Ahora no Eso es lo que pasa Ya puedes quedar Ya te dije el otro día Ya puedes haberte matado a 5 Como si queden dos capturando Date por el jodido No, no, te da igual Como si has hecho 10.000 de daño Te va a dar igual Te va a dar, vamos ¿Qué es lo que dice la peña? Por lo menos Si llegas a bronce Mantener bronce ¿Sabes? De que mantuvieras rangos Pero es que así es imposible No, en rando no Así es imposible Esto está montado Para tener un equipo de 7 Si no montas un equipo Sí, pero Pero es que es el rollo Ya verás como la gente ¿Sabes lo malo? Las recompensas Que la gente va por las recompensas Me da igual Yo pongo esto A ver si gano Si gano bien Si no, no pasa nada A otra partida mariposa ¿No? Es así Y los que quieran hacer algo Como yo, por ejemplo Que yo por lo menos Quiero llegar a bronce Y mantenerme en bronce Y si puedo subir un poco más Un poco más Pero llegar a bronce Por culpa de esa peña Nos jode la hostia Sí, sí Pero porque no te puedes meter He subido hierro He subido hierro El siguiente He subido Y luego ya he vuelto a bajar A bajar Hasta hierro Y no sé si me he quedado Más para abajo ya del hierro Yo estuve en hierro Por la mitad Y bajé de nuevo, tío Y ahora estoy otra vez En la mierda De los gilipollas Yo estoy en la B ¿Eso qué es? Pero esos son Son los niveles Dentro de cada Hay seis niveles Y cada seis niveles Tiene B C, D Esto es más jodido Que la Champions Claro Esto es peluco La clasificatoria O vas con el Madrid O date por jodido O eres Madrid-Barça Olvídate Claro Yo pensaba que cuando subía La de hierro Digo, guau Aquí ya me quedo A mi pierda Pero es que la peña Pinsa Es que la peña Pinsa a la mayoría Igual que tú Y no es así Aquí no mantienes nada Si pierdes Y yo lo dije En lo de XCR Le dije A esta peña Que juega Si deberían de banear Hacerle algo ¿Sabes? Dice Oh, no ¿Cómo que banear? Claro Pero si hay doce jugadores Buenos en todo el servidor Tenemos que estar todos baneados No, macho Algo hay que hacer en esto Porque si no Igual que Dione El otro día No sabía cómo se jugaba Tío Tuvimos que explicar Coño Que se lean un poco, tío Yo no lo leí todo Pero lo que No me quedaba muy claro Era eso Que si ganabas Te quedabas ahí O bajabas No, no Ya me quedó muy claro Que cuando perdí la primera Y me bajé No, yo lo tenía claro Porque vi un vídeo Y vi cómo lo explicaban Y yo jugué En la de prueba Cuando lo pusieron de prueba Yo estuve jugando Para ver Yo no Yo no Yo vi La César Me informé de Han querido Han querido Que no os dais cuenta Que hemos estado Todo el rato En Twitch Han estado Programando Para que todo el mundo Viese el 7 vs 7 7 vs 7 7 vs 7 Para que la gente Aprendese posiciones Como jugarlo Como tal No lo ha visto nadie No lo ha visto nadie Al final Es que tío La gente no pone tanques Que no rentan Y no saben jugar realmente Es por eso Porque no ven Sabéis que Está lo de Esto de Gia Joe Que dan Código Si Por lo menos Alguien que ve las noticias Si, si Claro Pero es fácil Te metes en noticias Y lo ves Yo no he visto Si te sale un cartelito A la izquierda Abajo Nada más Arrancas Por primera vez A jugar Y te dan Un tripulante Ya están Ya están activados Los de los de Twitch También Para que no sepa Lo que pasa Que a mi no me dan Yo me tiraría Como siempre Por los días premium Yo paso ¿Sabes por lo que me tiro yo? Por los camuflajes Y mierdas Yo me tiro por los días premium Y por Los por cinco Si estoy subiendo algún tanque Si no los dejo ahí Y en cuanto tengo Tengo yo por cinco Tío Me cago en los Pues a veces empiezas a activar Tú los drops ¿Eh? Ya no te vale Están activados Pero se lo dan Nada más Para los community No Dan drops Mierdecillas Para todos Esta vez Si tengo Esta vez Si podéis ganar Si pero son drops Mierdecillas Si Bueno Para algo Es algo Saltamos Odio este mapa Esta gente que Son buenos Malos A suerte No No sé Jugaba 14 Estos son de Rusos Ucranian Yo me he quedado ¿Cómo se jugaba esto? Disparando No Esto Lo que diga Tarrega Si campeamos O Subimos Vamos a subir arriba Pero posiblemente Nos pusieron Las 12 Y 8 Estar al oro Vale Cheftans front Los E100 aquí Que vaya un tanque Que rompa E1 Voy yo Voy yo E1 Yo voy a disparar E1 Para saber si nos pusieran Por uno Cheftans front El 279 Le subimos Le subimos arriba O te lo quieres dejar abajo Ah no Vamos a jugarlo Quizás Dejar a 8 Dale dale A donde Repite Por línea de 8 Los E100 No 268 El 279 También jugáis Zuri no está E1 No se va a entrar por 8 Esto va a entrar por 8 Esto va a entrar por 8 ¿Verdad? No pasa nada Pues me mataran a mí Estoy relacionando que viene por la izquierda No, no es bien No pasa nada Que no pushe Simplemente cuando ellos Entren por 8 Les haces un bocadillo Ya está Eh Que Dioni ¿Por qué sales? ¿Por qué sales? Porque Dioni es un pro Hostias Siempre se están metiendo con Dioni No, tío Es que tú Tú escuchas cuántas veces Le llama la atención El comandante En cada partida Siempre O Gary o Chimba O vaya, Rabo Son los 3 Están jugando todos por línea de 7 y 8 No pasa nada Mira lo que dice el otro Entiendo todo totalmente Eh, no, no, no Negative Where are you going, man? Fucking you Shit Pero déjale Tiene otras rayas, tío Pintame atrás Carrega, píntame atrás Viene otro Viene otro Wow, me han tirado las bombas Pero ahora que suba más gente Aquí, Chus Aquí, aquí Ir a ayudarle Ir a ayudarle Ir a ayudarle Al negativo Pero sin suicidarse Qué, hay un tanque aquí Ya, pero yo Tengo que pintar la derecha Vale, pues yo Venga Claro No, no es saltar Kelya Alá, en mí No, sin saltar Sin saltar Joder, malo Es malo Se las sniffó, eh Se la enfolló a un 60TP, tío Es que, tío Es que, tío Es que no me acuerdo de este clan, tío, ucraniano Si era el bueno, si era el malo No me acuerdo Yo qué sé No me acuerdo Eh, Kranban Vente aquí Que tú tienes depresión Eh, vamos todos a empujar por línea de 8 Perdidos al río Siente que son buenos Creo que es un suicidio No, no, espérate Espérate, espérate Dejamos fuera de juego el rinocionato y el chef tan chuyo que está en el izquierdo, eh Eh, que no más que se queden dos a tres al izquierdo, el otro a tres que venga conmigo Kimotus, eh, go push line 7 ahí, it's good o no? Ok Eh, no, I don't know Maybe at the same time if they go here Eh, it's good clan Maybe, if they go first, maybe we can push like this after After Yeah ¿Qué te gusta mucho? Eh, no No Yeah, yeah Yeah, yeah Let's go like this A ver, la otra cosa es no saltar, eh Bien No, 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 no siempre tenemos que ser los tontos nosotros de saltar, tío Y cobrar Ok A ver, mira, te detiré sitio Este puto IS-7 es bueno, el Jaguk este vale Muy bien, muy bien Muy bien Eh, chicos, chicos, sí, 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 vamos, line 7-8 Vamos, Dione y Golondro Eh, no más os quedáis los dos a tres del izquierdo Vamos, 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 E4 E4 E3 Ah, sorry, Kimoto, sorry No, 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 pero... Ready to shoot Puseamos nosotros Vamos Vamos Sí, puseamos Hay que empujar Vamos a ver que hay Esperad Esperad, esperad un poco Nosotros ganamos esto, eh Claro, joder Con puta Está traque Está traque Está traque Arrgh Que viene este hijo de... Eh, eh, quitar, Dione, Magno Golondro, quitar este 100 ya, tío Ya disparó el... El 60TP Eh... Nos están parando dos putos Vamos a tirar, vamos a tirar, vamos a tirar Yo te voy a... Yo me voy a tirar Chus, tirar, 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 tirar Tirar, tirar, tirar Tirar que se nos van a comer al E3 y a todos allí Estamos aquí mirando No, pero ahora es tarde ya Va a entrar es tarde con el otro De Dione Vale, no teníais que haber entrado antes Hay más gente detrás, eh De vida vamos bien, eh Si quitáis cañones no está perdida Ahora sí que está perdida Me metieron los dos, ch... Joder, tío Aguileya, tío O quién es este, tío ¿Quién? Yo estoy aquí delante, Chus Vale, no sé Calle Que putos de mierda, tío Esta peña, ¿no? Ah, pero a ver Cuando tenemos que entrar Tenemos que entrar por ocho Primero entrar por ocho Y después Va a bajar Los que estáis de arriba Baja, eh No, pero es que están todos ahí, tío Olvídate, para entrar me cago Bueno, o no entrar Pues la otra calle se va bien Señores, o no entrar Tampoco no tenemos que ser siempre los totos de tirar No, pero mira, mira Es que... Es que ya nos han comido No nos esperamos Nadie, ya está perdido Estamos asqueritos ya Joder Gente más asquerosa, en serio Hay que campear más, tío Se meten atrás Y es abrir este cerrojo A abrirle... Es el cerrojo IMB Sí Cuesta abrir el cerrojo, tío Pero vamos Pero estos clanes rusos ucranianos No sabemos nunca qué Ya, hasta que no jugar la primera con ellos No sabes de qué va No, y aparte Yo desde ese día ¿Os acordáis que nos dieron una paliza a una gente que De jugar? No espectacular Lo siguiente, no tenía mucha puntuación Hostias, aquel día que nos dejaron El 15-0, dices Que no fuimos capaces Ni dejar uno a media vida Pero eso... Salían tanques por todos los sitios Eso eran demonios Sí, yo me acuerdo Creo que fue un buen intento Un buen push Tal vez éramos un poco más tarde Estos chicos deberían haber sido un poco más tarde Creo que fue un buen intento No sé si este clan es bueno o no Creo que son bastante buenos ¿Es bueno? Sí, creo que sí Sí, son buenos A 1.060 TP Al 279 Pues para ser buenos Como se cierran los perros de ellos Pues para ir al campo Nosotros vamos Siempre Tenemos menos paciencia que... Yo no sé por qué mezclaron a la mierda del este de Europa aquí, tío Sinceramente No está acá No está hecha ¿Qué te vamos a ver? Es joder, otro ladrillo Mira, pero es que tenemos que aprender a trabajar Vamos a ver si está Tampoco nos... Sí, es que esa es otra Nos metemos todos y que vengan ellos Claro Creo que estos tenían 1080 en el mapa global Porque son una mierda ¿No? El mapa global, eh Sí, pero el mapa global, 1800 Bueno, pero ellos se han entrado con mil, eh Se lo digo Putos ucranianos A ver si les mete una paliza Putos A ver si va a ser el clan que nos ganó la última vez No sé Son de cinco mil, eh Ya, pero porque es el traslado, tío El traslado de server les ha dejado una puntuación, ¿sabes? Estándar a todos Sí, ya sabe Ya, aquí está Ya sabe Eh, señores, eh, eh Possible, eh Tu sabana... Tu sabanait ¿Vale? 2, 2, 6, 8 aquí ¿Vale? El Minotauro aquí Chef Tange Conqueros playa here, ¿ok? Ever hace pintada aquí Y después en set aquí, ¿vale? Los Conqueros Chef Tange, por aquí Minotauro atrás Eh, abren camino los 2, 6, 8 Tu sabanait, ¿ok? Y los otros atrás Y destruimos esto, ¿vale? Te pago en CS Eh, 2, 6, 8, tío Para abrir camino Tu sabanait Faltan 2, 2, 6, 8 para abrir camino aquí 2, 2, 7, 8 Te quito el 2, 7, 9 No, 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 no No, no, no Pues hace falta como el comer Para el medio, tío Eh, ¿nadie tiene un 2, 6, 8? Es que me cago en Dios, man Esto es la... La pobreza, tío, absoluta, tío La ruina, tío Si no lo meto yo, ya está Y me seguís a mí Si alguno tiene el 2, 7, 9, pongo yo el 2, 7, 8 No, ese sí que no le tiene Vale Yo lo tengo, Tárraga Pero te quito el Cheftain Lo que tú quieras No puedes Yo lo digo más que nada Porque los 2, 7, 7 que vais a pushear por aquí Si vamos con 2, 6, 8 Lo menos absorber Un poco los... Sustán Porque... Eh, Pato, Pato Cranquan fuera de aquí Fuera, fuera Cranquan Vale, Magno Abres camino tú Todos detrás de Magno Pushear esto de aquí, ¿vale? Con Kero, Cheftain Y Minotauro aquí EBR Primero pintas aquí Y después te quedas aquí Pato, sigas con el Gran VAL Pato, tiempo, eh 26 En función En función De que ellos tengan Muy poca gente X Quedará otro segundo tanque Dipeando, ¿vale? Ya lo veremos Son de lo más normal, ETA De lo más normal Que te puedas tirar a la... Elian Un día... No sé si él está claro Eh, nos tiene una paliza Pato, si tú tienes la 2, 6, 8, 4 Tío Por lo menos te las pones Y nos dio una paliza, pero... Eh... Ya Para sacarse el sombrero Porque jugaban como los demonios Tío Pero es que tú... Ellos no tienen a Dioni Tú sí Me gusta meterle con... Bueno, lo digo en serio Que me quedé flipado Creo que no son estos, eh Sí, sí que son estos Sí, sí que son estos Hostia puta Que jugaban como los demonios No digo en serio Y fue hace poco Hombre, si... No, 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 menos Da igual Dos fíais que sí Son los mismos Juegan muy bien Hombre, 7-7 Pusean detrás La 2-6-8 Sí Ok Llego hasta el fondo Con la 2-6-8 Sí, sí, línea de 1 No lo veo Claro, es la verdad Pero bueno ¿Dónde quieres que pinte primero? ¿Dónde habías... Derecha? No, no, línea de 2 Llega 2 Ellos van sin Vitor Después de arriesgar más Perfectamente Llega 1-9-2 Push Conqueros chéftains 2-3 Si ellos entran por ser los conqueros chéftains Nos giramos más a la derecha Hasta nada más a la derecha No, no nos dais la vuelta tan larga Que van sin Vitor, man Señores, no deis la vuelta larga Que van sin Vitor Vale, quitar el STB-1, ¿vale? Quedaros dos snipeando, ¿vale? El Minotauro y otros snipeando Eh, Pato, vete de allí, vete de allí Eh, 2 tanks defensivo, ¿qué? Eh, sorry, defensivo, snipers Eh... Quédate tú, el 2-7-9 que se quede Quédate tú, lo mirante Cuidado, Tarrega El 2-6-8 en tu culo, ¿vale? Ten cuidado Eh, los otros quitar todo lo que esté allí Habrán tres tanques, no habrá más Voy a quitar todo a la derecha Eh, Pato, quédate así, exacto Que no os estáis campeando Llegaros hasta el fondo y quitar los 2-6-8, ¿eh? Pero aquí deberíamos ganar posiciones para ayudar a los... Seguid pasando, no os quedéis Quedaros uno con el... Se nos tiran, Tarrega Se nos tiran aquí Ya, 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 pero... Echaros pa' atrás que los ayude 2-7-9 y todos Quitar esos dos tanques y venir al medio ya Echaros pa' atrás, echaros pa' atrás El Dionis profesional patalando, no pasa nada, man ¡Quiz motus left! Sí es Vale, los otros, venga, venir al medio, quitarle al 2-6-8-8 Guaja, tío, esto es imposible, me están... Me están... ¿Señores? Está muriendo, está muriendo Voy a recordarme que os crucé ¿Este D? Vale, ¿Este chef está en yo un tiro? El chef está en el 90 Quitar al... ¿Cuánto tiempo lleváis con las 2-6-8-4? Y a ir viniendo, tío, ya, eh Sí Venga, focus, focus, quitar cañones Ah, por el de 500 O el de 200 60 TP Eh... tengo un Conqueror que me está dando por el culo, pero bueno Good job, good job Easy, vin Jeftain a un tiro Recargando, recargando Venga, Conqueror a un tiro Conqueror a un tiro Conqueror a un tiro Bueno, a dos Vale Venga, ese es fuera, el Conqueror Conqueror Sí Rota el cañón, tío Está crack el 60 TP Ah, no, 60... Venga, 60 TP fuera, venga Trackeado el 60... Siéntate Un cañón roto Hay dos Eh... Por lo menos hacer algo de daño, ¿no? Muy buena, tíos Stone normalito Ya, ya, ya Ya, ya, ya Kelian, pero... Kelian A mí las que me han... Todo lo que me han tirado al E3 Me lo han clavado, eh Cago en la puta Y yo estoy acostumbrado El E3 El E3 clava mucho Tiene una polla muy gorda Ya, ya, pero es que se la han metido a él Es como te dijo Lo me ha gustado mucho Echadle vaselino Echadle vaselino Ya verás como... Como duele menos Es que, tío Solo he rebotado una De todo lo que me han tirado Una Una puta, tío Nada más Y ahora... Ahora, ¿qué que hacemos, tío? Eh... Así, bueno, fácil Vamos a meter eso Estos tienen muchísimos torreteros Eh... One six, ok Un EBR aquí One IBR here, ¿vale? ¿Ahí? Sí Tres snipers Free snipers And shot here, ok Disparar cuando crucen estos Distance Eh... Stay here Stay here, ¿vale? Primero aquí Se esnipea El paso Un tanque se queda aquí Y dos tanques se quedan aquí Que de gran mano Jeff times aquí Un CS aquí Nomás uno para dar información Pues posiblemente Vamos a pushear por aquí Por aquí Por arriba irán dos, tres tanques, ¿vale? Antes llevaban nueve torreteros, eh Te digo, porque van a venir por casa, yo creo Y todo el dos, siete, cuatro Pongo un dos, siete, siete Vale ¿Vale? Yo que ponemos superconcredor ABR ABR Spot here Aquí tiene que ir tres snipers en la duna esta Y snipeamos el paso, ¿vale? Vamos a quitar daño en lo menos... Pero... ¿Quiénes van a snipear? Dí quiénes, tío Voy a ir yo Voy a ir yo Voy a ir yo Porque como sé que hay gente... Mucha gente lo va a ir... El primero que va a ir... Voy a ser yo Y yo Y yo al otro ¿Vale? Tres aquí Tres tíos rápidos, sí Vale Un CS, nomás información aquí Estos tres, ¿vale? Pues se queda aquí Yo voy a jugar aquí Un poco más aquí abajo Porque esto está todo cambiado ahora, entiendo, ¿no? Sí, sí Es que desde aquí te la clavan, ¿eh? Desde... H6 Que han puesto un montículo ahí Te la clavan en línea Eh, Kenny, tú das información nomás aquí El CS da información aquí Ah, yo voy a las dunas de K Sí, sí Vale Si llevan con dos EBR No... Lógicamente lo puedes Te vas a ir a tomar por que no vuelvas Ellos la juegan Todo guarro de aquí Se tiene que ganar por aquí Y por aquí, ¿vale? ¿S5 lo quieres con un CS? Tarrega, dame la inspiración Para... Para disparar aquí en K Dame la inspiración Es como pásame la hierba, ¿no? Sí, la kriptonita Pues no te... Me pasa a mí la hierba Es un lío lo del ASA, tío Tienes que estar atento Porque se... Te echan encima y se te olvida ¿Sabes que lo tienes? No, a mí también A mí se me olvida mucho Se me piró el otro día, tío Tenía que andar Digo, le ha tirado, no le ha tirado Le ha tirado, no le ha tirado Yo me las tiraba Yo me las tiraba a todos No vamos a entrar fuerte por ahí El ASA, tío Eh... Los dos 7-7 vais a ir Polonteo, ¿por qué juegas tú con un CS? Ah, bueno Vale Vale, ir los dos CS y un 2-7-7 por aquí Han puesto lo mismo que antes Vale Un CS y un 2-7-7 por aquí Nosotros no entréis, ¿eh? Con que rochef times? Stay here Sin entrar, sin entrar, ¿vale? Vale Después entramos por el río seco Y por F5-F6 Pero con tranquilidad Hay tiempo de sobra Si se la juegan atrás La tienen perdida Le disparo, le disparo Ahí va recto, va recto Y los que vais a la izquierda Almirante y Golondo A ver si podéis quitar el T100 Un LBR que meten ellos arriba Con Endix Pintate algo, Kellyan Pero te has pintado una... ¡Bufao! Me he equivocado yo, Kellyan Perdón Tienes que haber ido encima de la montaña, tú Eso los teníamos que guardar, sorry Me da culpa Tienes que haber ido encima de la montaña A pintarlo en base Está hecho, está hecho No pasa nada, no pasa nada Le he cagado yo Eh, no pusheis, eh No pusheis, está ahí Guay, 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 guay Pues desde aquí ahora ya no hay nada que disparar, ¿no? Me bajo ahí contigo Bájate, bájate Vale, cagallón Es que así me dais Me han pintado Eh, estar preparados los otros que vais a bajar conmigo, eh Aquí hay gente Vale, vale Eh, venir por el río seco, eh Bajar por el río seco Nomás se queda un CS Nomás se queda un CS, ¿vale? Nomás se queda un CS, ¿vale? Vamos a pushear nosotros allí, eh Por el río seco No comáis daño, no comáis daño Venir, juntaros aquí Strike, strike Strike encima nuestra Vale, cagallón Vale, cagallón Los del río, venid, venid Quien falta, Endix, vente Quédate tú, Kellyan Quizás un CS Nosotros venid aquí Vamos a pushear aquí Cagallón, conmigo, conmigo 60TP, ¿no? Pero 60TP Focus al Conqueros Va a haber gente, eh Va a haber gente, pero no pasa nada Guau, hay un super Conqueror Que bueno, hijo Bueno señores, vamos Quitamos el 60TP, seguimos pa'lante, eh Conqueror de izquierda Está crack Seguid ya, seguid, seguid Vaya, todo está por un tanque Que está un tiro, man A ver, eh Quimoa, pato tanque El de izquierda Come on, free tanks, kappa, another push, ok? Free tanks, kappa, another push O CS, eh, pushar Pushar o CS también, eh? Eh, que les deis faena, eh? Saltar Golondro, Kellyan Focus al check time, al check time Focus al check time, uno más Uno más, uno más Vale, siguiente Siguiente Conqueror Conqueror a 1000 Conqueror a 1000 Conqueror a 1000 Conqueror a 1000 145 Un tiro más Vale, siguiente Conqueror A 1066 Izquierda Conqueror Es un 60TP, para, eh Aguilea, gírate y besa por los 60TP Aguilea, gírate y besa por los 60TP Sí, ya lo veo, ya lo veo Es que no lo veía, está detrás, tío Vale, atrás 3 y quitarlo Chus, cede, 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 cede Date tiempo, date tiempo aquí entre los dos Aquí va a ganar, me mata No puede ser, tío Podemos quitar a un Conqueror No salgas, tioni Que salga Magno, tío Magno, Magno, no Venga, venga, Stroll, un tiro más Un tiro más, un tiro más Un tiro más Un tiro más Magno, Magno, tú salte de base Y vas a parar aquí con el CS Con... Ahí voy a ir, ¿no? Exactamente Eh... Dioni, vigila que te va a dar el 60TP Conqueror Vamos, pato Buenísimo, pato El 60TP me ha disparado a mí Conqueror Conqueror En G4 Que podíamos ayudar a nuestros compañeros de arriba No, nosotros estamos para retener Contra más tiempo retengamos, mejor Ya, pero yo me llevo el chistón A ver con que los más No han venido bien No, no, donde yo estaba había tiro limpio Ah, mire Me lloro No! ¿ 3 IBRs es posible? ¿Tres EBRs? ¿Tú eres un buen proyecto con IBR? No, no sé No, no No puedoAPR si quieres No, es bueno para ti, ABF para ti, Akimoto No, no hace ninguna diferencia, puedo jugar No, es un problema, es un problema Un IVR, spot agresivo Otro tanque está aquí y dispara aquí, ¿ok? 4 C's, 4 o 5 CS y el siguiente, push, chef, tanque y va a heal, ¿ok? Los CSs empujáis, ¿vale? Primero snipeamos, snip aquí, ¿ok? Un IVR, ¿ok? Un IVR Otro IVR, 3 EBR, ¿vale? Un IVR El DC agresivo lo quieres Y este es en set aquí, si puede, si no lo quitan Yo lo estoy viendo porque me está re... Ahora, marca, ¿dónde quieres 1 o 2? Meter 4 CSs 4 C's, please ¿Oíste? ¿Dónde quieres los... Aquí, snipe here, todos snipeamos aquí, ¿vale? Por paso de aquí Este VR, agresivo ¿Vale? Agresivo El otro EBR en este set Y el otro EBR pinta aquí, ¿vale? Todos Todos aquí A snipear el paso, ¿vale? A next go up, ¿ok? No va a quedar one tank One tank Está ahí here Uno solo Y el EBR Tengo sueño Calla, que he preguntado esta mañana Que le ponía Este trasto Y me han dicho que le ponga Turbo Barra y temple Barra Y lo de Pesaro Señores, el EBR que tiramos Aquí Que sirva para algo Que sirva para algo Aunque muera Hay gente que me termine se siente Estoy perdiendo las películas ¿A quién es ella? Fuyu Ese era el dragón de En la historia interminable Fuyu Fuyu Era Atreyu, tío No, el dragón era Fuyu Atreyu era el chavalí Atreyu era el maricón Que diga, el chiquillo Atreyu era el melena El precipito El que se montaba Al dragón Escuchad Os tiene que llevar la radio hasta aquí La radio, eh It's important Kill manticore Que no se han hecho el manticore Me pido Me pido H3 Vale Si no, y yo arriba It's important Very good shots Conqueros Son como espiral Van a pasar por aquí Que lo sepan Son como espiral Qué cabrón No como espiral No van a pasar por aquí Espiral ya no pasa por ahí Pasamos el otro día todos Y espiral se fue a dar la vuelta A que sí, a lo dicho A que sí, a Guilara Eh, snipeamos Snipe, 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 snipe Snipe middle, please Guys, snipe middle Fuck Pero snipear No tengo tiro Ah, no me penetra Snipe middle Apoyas Tío Se tiene que hacer mucho más daño Tío Es que no estamos Es que no estamos Ojo Sagan Que te van a dar Ya, ya Me has rebotado Es que no tío Es que Estamos diciendo tío Que tenemos que snipear medio Y nadie snipea medio Yo me tiro a snipearlo Eh, los CS subimos No entiendo Eh, sí, sí Subir No vais a encontrar nadie Pero bueno, mejor Y dejar que si nos pushean Joder Estoy fallando Oye, necesito ayuda Con el leve ¿Puedo ayudarlo? Sí, estoy yo Estoy yo Yo lo intento Te quedo yo abajo, eh Hostia La hostia de la artillería Que te has llevado, nene ¿Cómo puede ser Que me meta la arti, tío? ¿Qué pasó? Increíble eso Que me lo expliquen Oye, 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 oye Golando He cruzado cinco tanques, tío Y todavía les ha dado, tío Mierda, peludo Yo quiero ser de mayor Como el hijo de puta ese del arti Increíble, man Me mandan al LT Ya, pero pensar que el Manticore Está encetado, ya 100% Sí, me está pintando Me está pintando a mí aquí arriba, eh Ellos tienen mucha gente aquí, eh El LT ¿Puedo ayudarle con el LT? Lo fallo, tío Es que soy malísimo, tío Shit Voy yo, Almirante, a quitarlo ahora, eh Voy a ver si puedo quitarlo Me tengo que desquitar No, no, esto el Nota Rimes hay Nota Rimes, Nota Rimes, Nota Rimes, Nota Rimes Nota Rimes Aspamil Vengo aquí delante No lo veo, tío No le tenéis tiro al ST ¿Puedes quitar el STB1, LBR y después bajar a modo push o no? Pregunto, pregunto, eh Sí Sí, sí, vamos a darle al STB y... No tenéis que quitar el LBR, tío Sí, sí, pues si no nos... ¿Qué ha le dado el LBR? Ellos tienen STRVs, pero han dejado muchos tanques aquí donde... Pintao Nos pintan, tío Este LTE me está provocando para que me de una OXI a 60 DB, no sé si saltar o no No, no saltes, no saltes No, saltes Danos tiempo, tío, danos tiempo Espérate que acabamos con... LBR, LBR Está afuera Va a sacar a... Va a sacar a... Va a sacar a Kim Voy a... Voy a... Voy a... Voy a echarle una mano Venga, buenísima Venga, buenísima Ok, eh... Aquí es STB... Es push, ¿ok? Es... Es... Esa spot here... Pero que tenéis que quitar el STB1... Hay tiempo, ¿eh? Half time ¿Quieres que tiremos primero los CS hasta el final? Hasta... A por la artillería, K0 Eh... Primero... Hay un chiste de ir a mitad camino, ¿eh? Sí, sí, pero eso... Si se tiran detrás nuestros pesados, que se queden con él Eh... Tenemos a BR nosotros, de rank A ver, el STB1 si sale le doy Este B El STB1 lo podéis quitar, pregunto Estoy en ello A ver si sale Vale, está un tiro Pintura... Pintarlo Uh... El STB1 está por aquí Voy yo, voy yo, voy yo a quitar el STB1 Pero... Fíjame, fíjame, fíjame como la hostia, venga El Manticore está por aquí Estoy crack, no voy a comer más Te ve, te ve No pasa nada Está por... Oh, mirón Que bien Pegar tiros a los setos de ahí donde os marqué Este B is dead Este B is dead Este B is dead ¿Oísteis? Le puedo tirar la bomba a este 60 TP y... Están esos setos de por ahí, el Manticore Manticore ¿Qué? Mira la piedra de ahí debajo, eh Sí, ahora no me pillas Ahora te... Ahora te estoy En esos setos de por ahí está el Manticore Píntalo Dime dónde Píntalo No puedo pintarlo Para pegar ahí, o sea Dime coordenadas Por ahí Por ahí, ¿no ves dónde marqué? Ahí Vale Sí, por eso se... ¿Cuántos EBRs tenemos? Atentos, chicos A los setos esos Me voy... Me voy a suicidar, va Vale, vale ¿Pero vamos a rushear o no vamos a rushear? No Vosotros mismos ahí arriba, eh No, no Vamos a acabar con... Pues pinta los EBRs Pues pinta los EBRs Os lo dije Os lo dije Coño Venga, a reventarlo, coño Vato ese tiene que ser tú Pero bajar, tío Quitar los pintores Y bajar a saco No, en tres tiros tiros La vanilla de entrar tiros tiros Pato Venga, vamos Buona, buona Vos estaba diciendo En ese seto se está el manticor Los pesados detrás Los pesados venga Detrás Pero es tonto el tío, eh ABR, ¿es posible un spot? Sí, sí, voy un spot aquí Pero... Estrevas, estrevas, ¿ok? ¿Dónde? ¿Sabes dónde están? Voy a correr Y free, y free Vamos, 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 vamos Saltamos y rodeamos Hey Espiral, muévete Estrevas, estrevas Estrevas, v... Es de TRVs, eh Son los peligrosos Sito 3, la estreva Nos pintamos Perdemos tío Ah, imposible Es que no podéis Tenéis que meterlos dentro Se hagan por dentro Porque si no os tienen tiro Las... Ya, ya Es que el que... Esta es la que me está dando Y esa es la... Esa es la que busco No 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 Basta Guau tío Puede ser posible esto Pero hemos jugado bien tío Hemos quitado los EBRs Si que teníamos que haber hecho más daño Eh... Cuando cruzaban, pero bueno Es que... A ver... Para poder tirar a los que cruzan Hay que bajarse hasta donde ya estaba Hay que bajarse hasta donde ya estaba Está real Te la juegas Pero te... Pero es que no podéis ir por... Por fuera Ya, ya Yo estaba sueseando Me metía adentro y fuera Porque muchos fuisteis por ahí y no podéis ir por fuera Tenéis que meternos en las vaguadas Ya, ya Si yo he estado... A ver... Yo me he salido por fuera cuando me ha metido el primer estreva que estaba en la línea Por eso te decía... Ahí tengo una estreva que está en mi línea Ya... Sabes como te digo Darte cuenta que ahí están los tanques de ellos Buscas cobertura de sus tanques también, entiendes Si, si, si Y desde fuera es... Es todo... Porque mira... Dos de los que quedaron estaban ahí al principio Que mal, que mal tío Que mal jugado Nada, que tenemos que... Buscar el empate Buscar el empate Si, buscar el empate Que empate No, no es empate, no hay empate Es que es... No hay empate Tenemos que tirar a ganarle si no es derrota Sabes lo que te digo Esto no... Es avance, no... No es clan wars El anticor... Pfff... Me tardó en morir, eh Eh... Le di yo el primero, tío O sea, de verdad Le di yo el primero Si, si, pero tardó... Que se metió con un pato allí, tío Ah, pero no es que todavía en sus medios Tuvo una puta suerte del copón Porque yo... Donde fue mi bala fueron tres más Una de ellas le blinkó La blinkó el cabrón Y otras dos dieron delante Pero es que... Yo estaba diciendo que estaba ahí Porque... Si, si Me moví por un par de sitios Me pintaba A ver... Yo porque fui a disparar para atrás Los que disparaban para adelante Que era lo lógico que sale ese para adelante Fueron los que fallaron ¿Me explico? Porque no te esperas que tire para atrás un mántico Esperas que tire para adelante Y salaba zoomando hacia adelante Y salió hacia atrás Yo le calcé porque salió hacia atrás Si no hubiese fallado yo Yo hubiese metido las otras dos ellos Si, en la siguiente batalla vamos a tirar un S7 por aquí ¿Por donde? Por aquí Es la última, eh Un S7 por ahí Si, si, si Estoy por aquí Pero ahora... Ahora vuelves... Ahora vuelves al anterior, ¿no? Si No, no da tiempo de dos batallas No da tiempo de dos Úf... Úf... Pero la Arti menuda hostia me metió la hija de puta... Simplemente... Cuando cruzan los conqueros tenemos que hacer daño aquí, tíos Bajen vida, que tienen que bajar mucha más vida, tío Por damage A ver, pero ¿sabes también otra cosa que ha pasado? Que se han pintado y en vez de ir para donde iban, iban para otro puto lado, los hijos de puta En vez de ir para la izquierda se han pintado para la derecha Digo, ha dado mal por culo Ah, pero había tiro, eh Si, si, si El LTS cuando ha pasado tendría que haber caído Si, también También Y incluso un 60 TP, mira que tiene Hay gente que tira un SS7 hasta la roca Bueno, tenemos que ganar esta y ahí está, ¿no? ¿Ganamos esta? Si no se empate, creo Si ganamos, esta es ganado Si, si Pero si la ganan ellos Empate, porque tienen que ganar nuestro territorio Ese chico está de FK, entiendo, ¿no? Snake 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 Primer juego Ya me quito el BR Ya no juega más que ya con el BR Vamos a hacer... Eh... No estoy bien hoy con jugar el BR Lástima que no está Dimitri, tío Si Dimitri estaba... Aquí no No, no Se quedó fuera en la primera Eh... Llegó tarde Eh... Que... que pongo tarde Vamos a... Dos chef tanks Un conqueror Eh... One chef time ¿Vale? 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 Eh... Cinco tanques Cuatro tanques arriba, ¿vale? Ellos van a pushear esto, tío, cien por cien Esto y esto van a pushear Vamos a parar con un conqueror Chef tank No sé si meterlo aquí yo el otro tanque Tienes un tío fuera Tienes un legionario, Otárrega Sí, perdón, perdón, sorry, sorry ¿Qué...? ¿Qué...? Dos chef tanks Me quedo yo con el AMX Me quedo yo con el AMX Y otro tanque defendiente Cinco tanques Me quedo yo con el AMX Dos 7-7 Y medios arriba, ¿vale? Medium tanks ¿Quieres el EBR? Un EBR, sí, un EBR Está bien ¿Dónde lo quieres pintar, no? Un EBR pinta aquí Y... Y metemos un CS Lo pinta aquí Más tenemos que saber A ver si nos hacen este push, ¿vale? Lo defendemos con un conqueror Dos chef tanks Otro chef tank Otro chef tank ¿Vale? Cinco tanques defendiendo Los otros se meten 6 tanks Cuatro medios arriba, ¿vale? O cuatro tanques Contamos que hay un EBR Pues medio solo llevas dos Sí, me pongo yo el CS Me pongo yo el CS ahora Tranquilo, CS Yo tengo CS también puesto Cuando ellos empujen, ¿vale? Estos tanques Vamos a ver si tiramos para aquí O volvéis todos de golpe a limpiar esto Ya lo veremos Saltáis todos a limpiar esto de aquí, ¿vale? Ya lo veremos Movilidad, ¿vale? Movilidad Conqueros, defen... Un conqueror Oh, sorry, sorry, sorry Targa, dale a visto No me jodas Eh, Aguileya ¿Qué dices que le he llevado? Salta ese Nada, pues eso me han dicho No sé lo que dijiste Turbo, barra de carga y temple Yo me quedo atrás en la derecha Está bien Estar al loro Porque posiblemente Vaya a bajar todos Lo van a defender con tres Antitrack No pasa nada Yo lo llevo con ventilación Porque solo tengo tres habilidades Vale, eh Tus avanzaban Tus avanzaban En medio CS, ya se te ve uno Eh, eh One conqueror Otro conqueror Otro conqueror Otro, vale Yo me voy en el hueco Con 80 Mira, vigila jugar Eh, pues ves tú, Chus Eh, Chus con Kimotus Ves con Kimotus Ok Oh, Crazy Oh, Crazy Eh, ¿están al loro? Eh, guys, guys Te dan a mi pulsa ¿Kelian? Capronazo Si pusieran linea ¿Kelian? Tenías que ir arriba, tío No Bajar, bajaréis todos juntos, eh Tú no escuchas que dijo uno aquí Pues no Ahí voy yo Le disparo Estoy viejo, pero no Eh, señores Si empujan linea de acá Vais a venir todos aquí, eh Casi 100% Que me disparan Que no No salgáis No salgáis Vale Voluntro, que no te den De la izquierda, eh Eh, los 277 Si os pintan mejor que mejor ¿Vale? Ah, mejor que nos vean Vale Sí, 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 sí Que os pinten, que os pinten Vale, pues hay que eso descarado Señores, los 277 Cuando ellos nos ataquen Vais a bajar todos por Ah, vale Tienen un chef a la derecha Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada No, yo creo Yo creo Creo que tiene más Ahí no tienes casi de presión, gente Están divididos, no pasa nada. Incluso podríamos empujar línea de JK. ¿A quién le has dicho a mí, tío? ¿Eh? ¡Hostia, sorry, sorry, sorry! Le he tenido tirado ya. Shit. Johnny, a ver si cazamos al Evert. ¡Holo! ¡Los 277 es bajar! ¡Los 277 es bajar! ¡Los 277 es bajar! ¡Bajar! ¡Venid aquí! ¡Venid! ¡Voy! ¡Se queda poco, tío! ¡Venid, venid! ¡Arrasamos esto! ¡Venga! ¡Ah, qué poco se quedó! ¡Uy! ¡De qué le ha faltado! ¡Que voy a asomar! ¡Es bajar! ¡Vamos a arrasar lo del medio! ¡Vamos nosotros para allá, los cheftains! ¡Los cheftains quietos! ¡Los cheftains quietos! ¡Los 277 es aquí! ¡Está voy yo para allá! ¡Está arriba! ¡Hostia! ¡Es que me como tiros para nada, tío! No tengo depresión, tío. Son tuyos. ¡Eh! ¡Pero entrar todos juntos a rushear, man! ¡No entréis tiro tiro! ¡A rushear! ¡Vamos, vamos! ¡Los CS atrás, eh! Atrás que os van a comer los cheftains. Cheftains. No, los está bajando Johnny con el STB unos. Pero os va a fundir los cheftains, eh. Sí, 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 pero... Mientras llegan y no llegan, nos da tiempo luego a salir zumbando. ¡Oye, oye! ¿Qué? ¿Cómo me mata a mí, tío? ¿Por qué dejáis que me...? Ah, no, vale. Me mata a matico. ¡Super Conkero! No le tenéis tiro a los super Conkero conmigo. Falta ayuda en el medio, eh. Falta ayuda en el medio, eh. Almirante, vente aquí a ver si nos puedes buscar algún culo o algo, tío. Voy a por el montante. Espíralo, espíralo, espíralo. Madre mía, tío. Sería que nos estéis viendo los dos super Conkero. Sí, pero no le hemos podido tirar, ¿no? Es que tenemos aquí tres tanques más. Tío, no te vuelvas a meter. Yo no me meto detrás tuya para no impedirte salir. Es que tiraros, que solo están esos, Dioni. Espíralo, ayuda allí. Voy, voy, voy. Venga, quitar, quitar ya. Saltar todos, golondros. Venga, Dioni. Motus, chus. Saltar, saltar. Ya, ya vamos, ya vamos. Venga, ese es bueno. Bájate, bájate. Que le iban a ayudar abajo. Bájate, bájate. 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 Los últimos tanques en los cazacaros, pasarte los E4, como si no estuvieran. Venga. Vale, un tanque que flanquee por aquí. Señores, ir un tanque a la izquierda que creo que hay un E3, ¿eh? Creo. Está volviendo, está volviendo. Venga. Hijo de puto, macho. Su puto dios, el anti-zombie. Sí, pues dos malos, el anti-zombie. Ah, pero es que hostias, chaval, me metieron. Eh, Dioni, Dioni, no vayas. No, Dioni, guarda, guarda, Dioni. Guarda, Dioni, tío. Que vaya un chef time por aquí. Sí, la ganamos y aunque... No, tenemos que ganar. No. Está ganada, está ganada. Y estamos defendiendo. Estamos defendiendo, sí, pero es igual. Vamos, de modo pro. Cuidado ahí. Uy, se te quema el cochecito. Qué pena. ¿Le E4? ¿Y Ford? Dioni murió. Pues estoy en formación. Normal, como siempre. Es que es normal eso. No es nada nuevo. No, tranquilo, Dioni, no pasa nada. Son cosas que pasan, tío. Estamos en rooms. Que no, que no, que no, Dioni. Estaba yo intentando regularle, pues me rebotó una. La curva fue mi. Es flanquearlo, flanquearlo, tío. Intentar flanquear por la izquierda. Tú puedes con el otro flanquear por la izquierda, pregunto, eh. No firmo, pregunto. Chul, la llevas. Pues estás alagao. Eh, 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 Kimotus. Wait, wait. Ok, ok. Golondro, help you. Ok, bad shot. Shot in free. ¿875? Quita de un E3. Igual. Sí, sí. Si entra por el lateral. A ver, sale roll grande, sí. Uy, se te quema el cochecito. Otro que arde. ¡A todo apóbulo! ¡Gelipolla! ¿Quién lleva ese cheto de prender fuego? El EBR, el EBR. ¿Eh? No lo he visto, casi yo era el canijo, tío. El canijo, tío. ¡Hijo de puta! He visto tres fuegos hoy, eh. Pues yo he pegado dos. Quita de los ese cheto. Yo no llevo chetos. Ya, ya. Hombre, cuando llevas tropecientas habilidades en un tanque, pues... Yo no llevo chetos. Ya, ya, ya. El EBR este, te digo yo, que lleva entre 5 o 6. ¿Quién? ¿Yo? ¿Cuántas habilidades llevas en el EBR ya? ¿En todos mis tanques? Mínimo 5 o 6 o 7. 5 o 6 o 7. Ya. En todos. Qué cabrón. Thanks. Thank you. Bueno. Thank you, Okimoto. Thank you, Okimoto. Tengo un aviso en el test. Thank you. Good night. Diony, que no pasa nada, eh. Que no pasa nada, tío. Me quedé pensando, digo... ¿Tienen un STB-1? Yo no lo he visto. ¿Montamos una historia de esas de un rato o qué? No, yo lo voy a dejar un rato, tío. Yo lo voy a dejar ya. Sí, sí. Un ratito lo dejo. Me quedé bien, se quedó por aquí. Contra una historia de esas. Gracias, Admi, tío. Nada. Son 40 pavos. Son 40 pavos, eh. Una horita, 40 pavos. Sí, porque sois amigos, eh. Ah, sí. 40 pavos, eh. No, 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 no Gracias.